Muy buenas gente, que tal, soy Jon y estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos con nueva información sobre el desafío de las 20 victorias de las CRL, en concreto sobre las recompensas, las han cambiado, ya saben que iba a ser oro, iba a ser también un cofre épico, un cofre del rey legendario, pues han cambiado un poco la estructura, no han cambiado tanto, pero en realidad si que las recompensas son bastante mejores. Vale, chicos antes que nada también tienen por aquí los mejores mazos del nuevo desafío, barriles de diversión y también ya comentarles que tenemos incluidos en el juego o implementados en el juego lo que viene siendo los cambios de balance, vale, están todos por aquí arriba, mírense esos vídeos por ahí que la verdad que están bastante buenos. Ahora sí chicos, venimos con un vídeo cortito, ya saben que hemos subido el desafío como digo por la mañana y venimos con este segundo vídeo en el que tenemos nuevas recompensas como ven por aquí, tendremos la insignia exclusiva si ganamos o llegamos a la victoria 17, victoria 18, 19 y 20 como en los anteriores años y ahora tenemos nuevas recompensas como ven, tenemos hasta comodines de élite y como no el emote exclusivo de las 20 victorias. Ya saben que había habido polémica de que las recompensas no iban a ser tan buenas, en este caso Supercell nos ha hecho caso, gracias Supercell y ahora los que se quejan son las personas que ya tienen este emote de las 20 victorias porque es exclusivo para el 99% de los jugadores en Clash Royale, pero para el 1% que ha conseguido las 20 victorias en los anteriores años ya tienen este emote, vale, por lo tanto la idea para ellos era conseguir o que dieran un emote nuevo, pero Supercell de momento va a dar este que es el exclusivo de los anteriores años, vale. Como ven, recompensa de 10.000 monedas, 20.000 monedas, 30.000 monedas, 40.000 monedas, tenemos un cofre épico en la victoria número 10 y luego, ojito al dato, tenemos 15.000 comodines de élite en la victoria 12, en la victoria 14, 25.000 comodines de élite, en la victoria 16 tendremos 50.000 comodines, que con 50.000 comodines ya saben que se sube una carta al máximo, en la victoria 18 seguiríamos con el cofre del rey legendario y en la victoria número 20 quitarían las 100.000 de oro por este emote de las 20 victorias que tenemos que conseguir sí o sí, hay que ir a por él, ya lo oye, si nos quedamos en 17, 18, 19, pues ya veremos, pero de primera hay que ir a por este emote exclusivo, chicos. Oye, que estaba pensando, son 90.000 comodines de élite, gente, 90.000 comodines, es que solo por eso ya el desafío vale mucho la pena, ¿eh? Mira, yo llegando aquí, la verdad, al cofre del rey legendario ya estaría conforme, pero oye, si podemos llegar al emote de las 20 victorias, la verdad que estaría buenardo. Chicos, nada más, es un vídeo cortito, simplemente era para comentarles que han cambiado las recompensas, que ahora son mucho mejores las recompensas, incluido el emote. Entonces, estaremos el miércoles a tope por aquí, con los mejores mazos, ese primer vídeo que haremos desde el miércoles, con los mejores mazos para el desafío de las RL. Déjenme saber por los comentarios qué opinan sobre estos cambios, supongo que a todos les agradará, pero lo del emote, ¿vale? Lo del emote también, si les gusta, si no, déjenme saber con qué mazo piensan llegar a las 20 victorias de las RL. Déjenme saber por aquí cuál es su mazo preferido para llegar a ese máximo de victorias. Y chicos, espero que les haya gustado el vídeo, espero que les haya gustado esta información. La verdad que a mí me ha interesado muchísimo. Chicos, ya saben, tenemos por aquí los mejores mazos para ese desafío de barriles de diversión, cambios de balance que ya están implementados en el juego. Mírenlos todos por aquí arriba, que la verdad que están bastante guapos. Y ya saben, gente, que si les ha gustado el vídeo, pueden dejarme un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis, y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy muy grande, y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Gracias!